Lo que quiero destacar es que la pandemia nos obligó a estar online. Esta es una realidad que nos superó. Al principio, en general, el Poder Judicial en general de la Ciudad de Buenos Aires enfrentó esta pandemia con un gran avance en nuestra tecnología. Nosotros, rápidamente, apenas se produjo de la cuarentena, nosotros ya teníamos al mes el sistema web que ya estaba online desde antes y comenzamos a usarlo. Y con muchas reticencias de alguna de las partes. Pero después estas reticencias fueron pasando, y hablo exclusivamente de las audiencias intermedias, que poco a poco, todas las partes nos fuimos acostumbrando a afrontar este tipo de audiencias de manera online. Diría que en un futuro, este diagrama se aspecta a tener una continuidad. Yo recibo muy positivamente el hecho de continuar de manera online, porque además, como está conformado nuestro Poder Judicial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay muchos edificios diferentes, judiciales en diferentes áreas geográficas de la Ciudad de Buenos Aires, y el hecho de enfrentar audiencias virtuales coadyuvaría a justamente poder capitalizar mejor nuestro tiempo y distribuirlo más óptimamente de acuerdo a las tareas que cada uno tiene. De modo que, a mí me parece que ahí no estaría el problema, y sí, siempre tendríamos que hacerlo con las seguridades del sistema con el que contamos, con las herramientas informáticas, y verificando las identidades, si es que hay alguien que no sea alguno de los funcionarios que tenga que ingresar. Es decir, que el medio informático que se utilice como el fin para lograr la audiencia, debe ser un sistema seguro, eficaz y eficiente. Que nos garantice hacer nuestro trabajo de manera bien dinámica, como hacemos hoy, que podemos hacer una audiencia detrás de la otra, de aquellas de las que son intermedias. Ahora, yendo concretamente a los casos de los juicios orales y públicos, concretamente el juicio penal o contravencional, no voy a definirme concretamente ni a favor ni en contra. Yo diré, en primer lugar, que es verdad que la tecnología nos pasó un poco por encima y nos obligó, nos empujó a enfrentar situaciones a las que no estábamos acostumbrados. Esto es verdad, pero la tecnología debe ser nuestra amiga, no debe transformarse en nuestra enemiga, ni debe reemplazar nuestra capacidad de percepción o de decisión a través de este medio. Creo que esto es lo que pasa cuando se produce el juicio oral penal o contravencional a través de un medio digital, porque la inmediación es innegable que ciertamente podría estar afectada. Pero yo voy a decir algo muy importante que me parece clave, dos cosas voy a decir. Las palabras que utilizamos todos en el ambiente judicial, a veces o casi siempre alejan a los judiciables y a las personas de a pie más que la tecnología. Entonces, nosotros tenemos, además, que estar predispuestos a propiciar, hablar sencillo y el diálogo. Si hay un juicio oral para realizar en medio de una pandemia, que es un juicio oral, que lo atraviesan diferentes problemáticas, como es el plazo razonable, una persona o varias personas que están privadas de la libertad en prisión preventiva al tope del límite de la ley, o una víctima en una situación complicada. Allí es responsabilidad del juez, en mi criterio, de hacer un acuerdo de parte, llamar a una mesa de coordinación. Me parece clave esto del diálogo, para ver cómo vamos a organizar un juicio, y quizás el juicio oral y público virtual, no es lo mejor para un judiciable desde la óptica de los derechos de los imputados. Y estas imposibilidades, estas dificultades que puede haber de comunicación entre el defensor y el imputado. Aunque yo creo que la ciudad hoy tiene enormes recursos para facilitar la realización de audiencias virtuales, de una manera que se acerque a mejor garantizar los derechos de todas las partes, en audiencias separadas, en audiencias por streaming, que se pueden seguir de manera virtual. No hay un código procesal que diga cómo se hace un juicio oral virtual. Tampoco hay un sistema que regule la evidencia digital. Sin embargo, el crimen organizado transnacional, la evidencia digital, ya nos está tapando frente a esta realidad que nos supera. Yo creo que es necesario regular el juicio oral virtual. No me defino concretamente a favor, netamente, del juicio oral penal, de manera online, porque entiendo y conozco y reconozco que hay un tema que a mí personalmente como magistrada, relativo a la inmediación y al examen y el contraexamen de los testigos de las partes, que creo que habría ahí un problema. Todos los que litigamos en materia penal sabemos que hay como una gimnasia que se empiece a ejercer cuando la parte toma ritmo en el examen y en el contraexamen. En la virtualidad de eso, ese va y viene, en un sistema que quizás se corta, o no lo estoy viendo personalmente, no estoy viendo si mueve el pie porque está nervioso. Esta manera de lenguaje corporal que es tan importante también, al menos para mí, que me hace ver cosas que no veo, no siento en las palabras, son importantes. En un caso muy grave, quizás tenemos o tuvimos que hacer algún juicio mixeado, ni del todo presencial, ni del todo virtual, pero lo tuvimos que hacer. Y somos los jueces, como dice la resolución de buenas prácticas, somos los jueces los responsables de decidir en qué caso avanzamos de una manera y en cuál caso no, desde ya, que siempre de la mano del diálogo de las partes. Y teniendo en cuenta siempre, siempre que las palabras son claves para poder entendernos. Rápido no debe ser igual a injusto, debe ser igual a justo en un tiempo razonable. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.